Hola mis amigos, soy Verónica Garza y hoy juntos vamos a cocinar y gozar unos deliciosos tamales rancheros con hoja santa. Estos tamales van a ser envueltos en la hoja de plátano que le da un sabor delicioso. Te voy a comentar cuáles son los ingredientes. Bueno, pues la hoja de plátano que es esta, entonces la hoja del plátano se asa sobre la lumbre para dejarla así flexible. Esta yo la compré en un expendio que ya las venden asadas, pero si tú la vas a cortar de tu árbol, la pasas sobre la lumbre y ya se hace flexible para que no se quiebre y puedas envolver los tamales. Vamos a ocupar también pues hoja santa. Vamos a usar chile ancho, chile morita, chile chipotle, tomate, manteca de puerco, ajo, sal, cebolla, maseca y unas pechugas de pollo y el agua necesaria. La receta completa la puedes encontrar en mi página www.cocinarygozar.com Recuerda que también puedes suscribirte a mi página de YouTube, presionas el botón y la campanita para que siempre estés al tanto cuando suba una receta nueva o haga un enlace en vivo. También te invito a que me sigas en mi cuenta de Instagram, cocinar y gozar. Te comento que estos tamales los voy a hacer en la Thermomix. Si tú no tienes Thermomix, puedes hacerlos de la manera tradicional siguiendo la receta. Bueno, pues estamos listos, comencemos. Coloque en el vaso el chile chipotle, el chile morita, los chiles anchos, el tomate, la cebolla, el ajo y la manteca de puerco. Pique 5 segundos, velocidad 6. Y sofría 6 minutos a 115 grados centígrados en velocidad cuchara. Añada la hoja santa, la sal y el agua. Y licue 20 segundos en velocidad 10. Añada el pollo y cocine 12 minutos a temperatura de 110 grados centígrados y en velocidad cuchara. Deshebre 15 segundos, giro a la inversa, velocidad 4. Transfiera un tazón y reserve. Para preparar la masa, coloque en el vaso la maseca, el agua y la sal. Y mezcle 20 segundos, velocidad 5. Añada la manteca de cerdo. Cocine 9 minutos a 100 grados centígrados en velocidad 3. Y al terminar, mezcle 15 segundos en velocidad 6. Para armar el tamal, se cortan cuadros de la hoja de plátano de 30 centímetros. Y se asan a fuego directo unos instantes. En este caso, yo tenía las hojas ya asadas, pues así las compré. Se colocan 3 cucharadas de masa en el centro de cada hoja. Se añaden 2 cucharadas de relleno y un trozo de hoja santa. Se doblan los lados hacia el centro y las puntas hacia adentro, formando un rectángulo. Se colocan los tamales dentro del recipiente Varoma. Coloque el agua en el vaso, el recipiente Varoma en su posición. Y cocine 90 minutos, temperatura Varoma en velocidad cuchara. Retire los tamales del Varoma y sirva. Bueno, pues aquí están listos los tamales rancheros deliciosos. Y ya viste que fácil es hacerlos en la Thermomix. Y además, si te fijaste, es una receta pequeña para un día. No tienes que hacer el montón de miles de tamales como hacemos a veces en Navidad y así. Si te gustó la receta, dale me gusta y suscríbete a mi canal de YouTube. Presionas el botón y la campanita. Y así te va a llegar a tu buzón las notificaciones cada vez que hago un video nuevo. O que hacemos un enlace en vivo. Para que participes conmigo. También te invito a que me sigas en mi cuenta de Instagram. Mismo nombre, Cocinar y Gozar. Facebook, igual, Cocinar y Gozar. Y recuerda que es muy importante que sepas que todas mis recetas con videos y escritas están en mi página web www.cocinarygozar.com Bueno mis amigos, pues queda lo mejor de esto que es probar. Y yo te recuerdo que hoy es un buen día para cocinar y gozar de unos deliciosos tamales rancheros con hoja santa. Mmm, delicioso.